Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque de la minera. Ya lo vimos en el vídeo 7, de manera básica, pero hoy lo veremos más ampliamente. Su tono, sus acordes, su escala... Yo compuse hace tiempo una minera que se llama Diamante, y está en mi disco Paseo del Genil de 2004. Pero, por este tono también se pueden hacer otros toques flamencos. Por ejemplo, yo tengo unos tangos que se llaman Mar de Azar, y están en mi disco del mismo nombre, de 2010. Bueno, empezamos. Sabemos que el tono de la minera es el de La bemol. La, medio tono menos. Pero vamos a coger el La así. Y la vamos a echar para atrás, medio tono. Le vamos a quitar la quinta, para dejar la novena y hacer los flamencos. Y la primera no la vamos a dar. Es una tensión que no va bien. En esta tabla, están los acordes de llegada y de paso. Tomamos como tono de referencia el La si bemol. Y observamos que los acordes de la minera están medio tono más bajos que esos. Lo cual se puede tener en cuenta para situarnos. Vemos a continuación los acordes de minera tomando como referencia los de La si bemol. Partiendo del vídeo 14, podemos trasladar aquí algunos acordes menores más que complementan este cuadro. Ahora vamos a ver los acordes principales en sus posiciones más naturales. Todavía se podrán formar estos acordes en otras posiciones menos prácticas o parciales. Miramos esta tabla. En esta tabla vamos a empezar por el La bemol, que digamos es la tónica, es el grado principal. Aunque esté en el grado 3. De modo que ya sabemos que este, con el La aquí y el bajo arriba, ya tenemos el primer La bemol. También lo tendríamos al 4, como mi, o también se pone así modernamente, metiendo esta tensión aquí. Y también podríamos hacerlo al 6. Si al rele echamos para acá el dedo meñique, lo hacemos más flamenco. Por ejemplo, si vamos al La bemol séptima, que está debajo, pues el La bemol con séptima, pues... El séptima sería este, o aquí arriba, La bemol séptima. También al 4, al 6, al 8. Todo esto es común a otros vídeos, así es que voy un poquito más rápido. El segundo tono más importante de la minera es el La. Y con el La vamos a tener siempre el bajo, la quinta, y la primera, libres en todas las posiciones. Si hacemos el La al aire sería así. Al 2 así. Al 5 así. También podríamos dejar la quinta al aire. Como así, incluso. Y al 7. Incluso podríamos dejar la quinta de nuevo al aire. Si lo hacemos en la séptima, pues súper sabido de otros vídeos. O aquí, en la séptima, y en la séptima. El Si séptima, pues... Lo tenemos aquí, lo tenemos al 2. Lo tenemos al 4, como Sol séptima. Podemos poner esta tensión aquí arriba. Y lo podemos poner al 7. Ya tenemos el Si séptima. Si vamos al Do sostenido menor, que lo encontramos aquí, lógicamente, Do. Do sostenido menor, estaría aquí. O muchas veces con séptima. Pues también lo podríamos encontrar, no solo al 4, sino aquí. ¿Lo has visto? Ese acorde es interesante. Como hemos dicho al 4. Y también, lógicamente, al 9. Como... Mi menor. O mi menor séptima. Si vamos al Do sostenido, séptima. Do sostenido. Do sostenido, séptima. Podemos hacerlo aquí. 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 O sea, quería decir este. Y también el Do sostenido, séptima. Ahora el Re. Que es el séptimo grado bemol. Un grado muy interesante. Ahora vamos a poner un ejemplo. Siempre vamos a tener la cuarta al aire. Re. Al 2. Al 2. Al 2. Al 5. Muchas veces se hace con el séptima menor. ¿Verdad? Aquí. Y al 7. Y al 7. Si dejamos la cuarta al aire, fíjate. Ahora tenemos en el grado 7. El Re sostenido, séptima. Re sostenido, séptima. Sería este. También podríamos hacerlo al 3. El Re sostenido, séptima. Al 6. Y al 8. Mira, vamos a poner un ejemplo de todos estos acordes, aunque nos queda el grado 1 y 2. Y ahora continuamos. Fíjate, estamos en la bemol. Fíjate, estamos en la bemol. Bueno, pues en este ejemplo hemos puesto un montón de acordes. Fíjate, la bemol. Con el séptima. Ahora, la bemol, séptima. Fíjate, el do sostenido menor. Ya estamos en la. La séptima. Nos vemos a la tónica. Segunda parte. Esto es igual. Mira, este es el Re sostenido, séptima. Ya estamos en Si séptima. Mi. ¿Has visto el Re? Ya estamos en La. Si séptima La. Y la resolución. Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir para que veas en este ejemplo la cantidad de acordes que hemos metido. Que hemos metido del grado. Hemos metido todos los grados menos el 2. Todo lo que está ahí puesto prácticamente. Vamos a continuar con el grado 1 y el grado 2. El grado 1 que es Mi. Al aire. La sexta y la primera y la segunda se pueden quedar siempre libres. Pues ya tenemos aquí el otro. Otro Mi. Este Mi. Y este Mi. Y mi séptima. Al 4. Y al 7. Ahora vamos al segundo grado. El Fa sostenido menor. Que lo encontramos aquí. Al 2. Al 4. Al 9. Fíjate en este tono. Estamos en La bemol. En la tónica. El Fa sostenido menor. ¿Te veis como hemos puesto el Fa sostenido menor? El Fa sostenido menor. Y ahora el Mi. La. La séptima. Y vamos a la tónica. ¿Has visto estos ejemplos? Para que veas que esto no solamente teoría. Sino que lo podemos trasladar a la práctica. Y queda así de bien. Pienso yo. Y el Fa sostenido séptima finalmente. Pues ya lo tienes aquí. Lo tienes aquí. Y lo tienes aquí. Estos son los acordes principales. La escala sería la de Mi mayor. Pero arreglándola cuando vamos al tono principal de La bemol. Ya sabes cuál es la escala de Mi mayor. Ahí es cuando la hemos arreglado. ¿Te acuerdas que para arreglarla decíamos? Como esta. Como esta es la tónica. Contamos tres. Uno, dos y tres. Y añadimos medio tono. Eso. Lo cogemos aquí. Así que vamos. Se lo hacemos por abajo. Vale. A eso es a lo que llamamos arreglar la escala. Para ir del grado cuatro al grado tres. A la tónica. Tengamos en cuenta que las cuerdas al aire nos van a dar unas sonoridades especiales y muy bonitas. Aquí en la minera voy a poner un momento la cejilla al dos. Y vamos a ver, por ejemplo. ¿Has visto? Esto lo estamos haciendo con... Poniendo en la segunda en el cuatro y en la tercera en el seis. ¿Vale? Y ahora vamos a dar el bajo en la quinta. Bajo en la quinta, en el cuatro. ¿Has visto qué sonoridades? O, por ejemplo, esta. Fíjate cómo hemos hecho esta. Esta estamos en el do sostenido menor. Bueno, aquí se pueden sacar muchas sonoridades, como ya estás viendo. Recordad el vídeo trece en el que se explican los pasos para componer. Bueno, espero que con esto podáis crear buena música por minera. Si os apetece, podéis escuchar mi minera y mis tangos. Os dejo los enlaces en la descripción. Saludos y hasta la próxima.